Además vi que se reía y se reía de mí, yo dije, o lo estoy haciendo muy bien. Es raro, es la primera vez que me pasa, no me había pasado antes, entonces... Pues yo, ¿cómo crees? Sí, tal, pero bueno, nos vamos. Yo le decía, oigan, pero, pero, ocho meses van a reembolsar. El que iba manejando sabía. Claro que voy a tomar las medidas de precaución, a la próxima. En el mundo de las malas jugadas y los fondos que definitivamente se desaparecen por obra y arte de magia, los famosos no se encuentran exentos a ser parte de los afectados en la vida real de esas situaciones en las cuales la famosa palabra fraude sale a relucir. Y es que desafortunadamente desde hace un tiempo atrás, esta situación se ha hecho mucho más presente en México y ahora se ha convertido entonces en una nueva tendencia de la cual ni siquiera los famosos pueden escapar. Con pérdidas millonarias en sus patrimonios, son varios los nombres de los famosos que han estado figurando recientemente luego de que se diera a conocer una noticia en la cual un hombre que aparentemente tenía una reputación bastante respetada estuvo actuando de mala fe y afectando a varias personas. Y es que aparentemente a través del engaño, esta persona estuvo aprovechándose de no solamente personas comunes sino también de famosos y estuvo entonces desviando una suma de aproximadamente 200 millones de pesos. A partir del disruptivo de la p*** no puedo cubrir las prestaciones. Luis Osvaldo Espinosa Marín sería el nombre entonces de este supuesto y respetado personaje que estuvo actuando de mala fe y afectando a tantas personas. Mismo que era el titular de un prestigioso despacho de abogados que llevaba por nombre asesores jurídicos profesionales. Todos llegaban por recomendaciones en base a mi prestigio. Y este hombre estaba completamente relacionado con varios famosos porque no solamente prestaba sus servicios de litigio sino que también funcionaba como tesorero de una fundación dedicada a trabajar por los trasplantes. Sobre hipotequé los inmuebles que con fruto de sus inversiones adquirí. De hecho varios famosos se encargaron de tener esta iniciativa porque justamente tenían el objetivo de apadrinar lo que era su contribución de lograr entonces donativos para este tipo de fundación que se encargaba de los trasplantes. Nombres como Mauricio Ockman, Mauricio Islas y Miguel El Pío Coerrera son los que respaldan entonces esta fundación que ahora también se ha visto en este escándalo. Estoy completamente devastado. Suplico me perdonen. Y ahora este hombre estuvo haciendo entonces este video que se ha hecho tendencia donde él estuvo asegurando que el dinero que había obtenido de sus inversores lo había destinado a otro tipo de hechos y al no poder entonces revertir sus errores decidió quitarse la vida. Actualmente no puedo seguir adelante ni con mi vida. Lo cierto del caso es que lo que se sabe hasta ahora es que este abogado simplemente de un día para otro abandonó sus oficinas y dejó entonces de responderle a aquellas personas que de alguna forma habían confiado en él. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.